Música Música con j испanita uh alie ajo mie aman Saudvie paraval plate ac difficulties Mae la tu bija en una alright trois alie Stress más seb my sandwiches ¿Qué es lo que traders e répondes a mi mente? Sí, sí. ¿Debería ser такие cosas bonitas? ¿Pasa el taxi o un viaje al aerónimo? Nasi 2enfueras. ¿Tu llamas bolitas? Consuelas hace los전� desk yicky sabbatos que sonningen ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. para belly bytes y van a man vean 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 carne 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 ¡Mamá, mamá! ¡Akhani muda ya no! ¡Are, sonúo, puta! ¡Achó, achó! ¡Ve, puta! ¡Mamáni khai maato! ¡Sutti ákhani muda ya no! ¿Qué, mamá? ¿Qué? ¡Tonra bugata, ji! ¡Ahora! ¡Tonra bugata, ji! ¡Akhani, puta! ¡Baba, mamá, ¡tává, jí, lai páni khaní a chan! ¡Are, na, na, puta, na! ¡Puta, toque khabar hay, ¡tabá, papá, phejjo kampánakandho hay! ¡Baba, mamá, ¡tává, jí, suñú, ayá! ¡Mamá, tává, lai páni bharantho, ¡tá, chanthi, pio, mukhdi hoja a chan! ¡Mamá, anandre me rakhía chan! ¡Are, na, puta! ¡Mamá! 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 ¡Dukyen láchar! ¡Apá ajndi! ¡Shiva! que yo creo que yo me siento que yo me siento que yo me siento que yo me siento No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... ... ... No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. es un granito el guillo un guillo un granito un granito si no 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!